Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas. Un agradecimiento especial a la Asociación de Magistrados del Departamento Judicial de Morón, a la Comisión de Discapacidad, al Ministerio Público de la Provincia, a través de la Defensoría General Departamental, por esta gentil invitación para acompañarlos en esta tarde. Querría dividir mi exposición primero en comentar cuáles son las funciones del programa nacional que me toca coordinar y en una segunda parte, a través del marco conceptual que tenemos en el programa, poner a disposición de jueces, juezas, defensores, defensoras y fiscales, así como otros operadores del sistema judicial de la Provincia de Buenos Aires, las herramientas que contamos en el programa para promover la participación directa, efectiva e igualitaria de quienes tienen alguna discapacidad. El programa nacional para la asistencia de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, tiene nombres largos y el programa, eh. Se llama DAJUS. Listo, más fácil. Se creó en dos mil once, justamente, eh, la semana estamos cumpliendo, eh, trece años de actividad para promover la participación de las personas con discapacidad en los procesos judiciales, en función de diversas barreras que este colectivo tiene, o tenemos, en un proceso administrativo judicial. Esas barreras son de distinto índole. Las más conocidas, obviamente, las de carácter físico, vinculadas con instalaciones poco accesibles por falta de rampas, o baños, o dependencias judiciales con puertas pequeñas, o lo van a tomar como parte de su cotidianidad, espacios de trabajo con muchos expedientes y que hacen difícil la circulación de personas con discapacidad física. También las barreras de carácter actitudinal o sociocultural que muy bien se abordan en la guía que ha referido el doctor Torres juez de la Corte Suprema de la provincia, en relación a la necesidad de pensar la cuestión de la discapacidad en el marco del modelo social y de derechos humanos que se plasma en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ni qué decir de las barreras comunicacionales que enfrentan las personas con discapacidad, en particular con discapacidad intelectual, con discapacidad psicosocial o discapacidad auditiva, relacionadas con la comprensión, como bien decía el doctor Torres, del proceso judicial, en conocer los alcances y efectos de las medidas que se adoptan en el proceso judicial, y también la posibilidad de comprender y conocer en materia penal los hechos que se le imputan. También en materia de las barreras, quizás las más conocidas son las barreras legales, las que tienen que ver con la interdicción de la capacidad jurídica o la imposibilidad de participar de manera directa. Reconociendo estas barreras, pero también que éstas se encuentran en las distintas etapas de un proceso, desde el carácter preliminar al hacer una denuncia a una comisaría por parte de una persona sorda o con discapacidad intelectual, en el primer caso por carecer de intérprete, y en el segundo porque muchas veces a esa persona no se le cree, porque asumiendo su discapacidad se entiende que o fantasea o es influenciable, etc. Hasta las que se encuentran en el propio proceso judicial e incluso cuando ya ha superado el proceso y ha sido condenado, por ejemplo, a una medida privativa de la libertad. En todas esas etapas procesales interviene ADAJUSH. ¿Para qué? Para promover la realización de ajustes de procedimiento, es decir, modificaciones que tienen que ver con la posibilidad que la persona participe de manera igualitaria en el proceso. Esas modificaciones pueden ser de carácter de la aplicación normativa. Por ejemplo, en una jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, al plantear la modificación en la regla de competencia respecto al domicilio de la persona con discapacidad. Hubiera correspondido al domicilio del demandado, porque era adulto, pero se planteó que sea el domicilio del actor, una persona con discapacidad psicosocial, que tenía que trasladarse a una localidad distante, donde había vivido situaciones de violencia en relación a su padre, a quien estaba demandando por filiación. Y donde además no iba a contar con los apoyos emocionales necesarios para transitar el proceso judicial. Otras veces, el ajuste de procedimiento tiene que ver con la aplicación de una forma diferente de abordaje del caso. Una persona con discapacidad intelectual que tiene que declarar en un proceso penal siendo adulto o adulta y se aplica, sin embargo, el proceso de cámara GESEL para asegurar la participación igualitaria, el menor amedrentamiento que puede ocurrir en una sala de juicio o también el mismo ajuste de procedimiento al elaborar o plantear las preguntas que la fiscalía o la defensa efectúan en un proceso penal. Recuerdo el caso de una persona que estaba sometida a un proceso por robo empoblado y en banda. El fiscal insistentemente le preguntaba a qué distancia estaba él de sus cómplices. ¿Distancia quién no podía mensurar por su discapacidad intelectual? Lo que se aplicó es la tecnología. En la sala estaba disponible un proyector y lo que se hizo fue, mediante Google Map, mostrar dónde estaba él y dónde sus cómplices, a ver si estaban o no dentro del marco de acción o de intervención del delito. Estos ajustes de procedimiento son propuestos por ARAJUS singularmente e individualmente para cada persona con discapacidad en el marco de los procesos civiles y penales, reconociendo y sabiendo cuáles son las barreras. A veces tienen que ver con la comunicación y entonces la aplicación de un lenguaje más claro, un lenguaje sencillo, con preguntas que no tengan varias opciones, sino que tengan una sola respuesta, cuidando que no exista la quiesencia de parte de la persona con discapacidad intelectual o psicosocial, que muchas veces no comprende la pregunta, pero para agradar a su interlocutor o interlocutora, bueno, afirma. A veces parece que afirma porque comprende y solo afirma porque, bueno, afirma. En otras ocasiones ocurre que la afirmación tiene que ver con lo último que escucha. Estar pendiente de eso, no como abogado, sino a través de un equipo interdisciplinario de psicólogos que también participan en esta parte de los ajustes de procedimiento, nos permite trabajar de manera interdisciplinaria y singular. Un apartado especial merece el caso de las personas sordas o con discapacidad auditiva. Los requerimientos de intérprete, muchas veces en la provincia nos llaman, necesitamos un intérprete para una causa judicial. Un intérprete no alcanza. ¿Por qué? Bueno, porque los intérpretes pueden conocer su interpretación, pero carecen de conocimientos de derecho y a lo mejor interpreta a una persona que se está incriminando en un proceso judicial. O, recuerdo, cuando una persona, una fiscal le preguntó si le podía dar la clave para abrir el teléfono porque estaba bloqueado. Dijo, eso igual, puedes aceptarlo o no. La persona dijo, no importa, yo lo acepto. Pedimos permiso del programa y junto con el intérprete, reconociendo el acto procesal de que se trataba en una indagatoria, le explicamos, preguntándole qué tenía en el teléfono y en función de qué tenía en el teléfono, qué le convenía hacer. Porque él tenía que saber que lo que tenía en el teléfono, que hasta ese momento no había podido ser peritado, lo iba a hacer. Cuando comprendió realmente los efectos de ese acto jurídico, dijo que no. Pero al principio había dicho que sí, porque no había comprendido los efectos del acto jurídico. Un intérprete que solo interpreta, quizás, por su rol, carece de la posibilidad de evaluación, de manera interdisciplinaria, de estos elementos. Estos elementos que ponemos a disposición de la provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Morón, pero que están a disposición en la medida que el sistema de justicia, de que los operadores del sistema de justicia se hagan cargo de que esos ajustes de procedimiento son necesarios. ¿Por qué? Porque la barrera más importante para remover es la barrera actitudinal. Si ante una persona con discapacidad auditiva que no comprende elementos conceptuales, como son, por ejemplo, lo que es un juicio, lo que se entiende por un juez, porque la palabra juez no la conoce, y no la conoce porque nunca la escuchó, y nunca la vio en una película porque las películas no están subtituladas. Y entonces, si le preguntamos, ¿vos querés que en un juicio, palabra que no conoce, te juzga un juez, palabra que no conoce, o un jurado, y dibujamos 12 personas, les pregunto, ¿esa persona comprende lo que está decidiendo? Quizás no. Entonces tenemos que aplicar un ajuste de procedimiento por el cual tenemos que velar, porque si bien esa etapa procesal debe cumplirse, porque debe cumplirse formalmente, no lo hagan desmedro de los derechos de esa persona con discapacidad. Los formalismos de la justicia en materia procesal a veces nos exigen cumplir determinados roles y funciones. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional por ley 27.044, viene a plantearnos la necesidad de corrernos de esos formalismos a través de los ajustes de procedimiento adecuados al género y la edad, también al género, porque las mujeres con discapacidad tienen cuatro veces más posibilidades de ser violentadas que las mujeres sin discapacidad. Porque las mujeres con discapacidad son relegadas en sus casas y son abusadas de manera intrafamiliar por abusadores que saben que o no van a denunciar porque no conocen el sistema o cuando lo hagan no van a ser creíbles por el sistema porque muchas veces las pericias a las que son sometidas se basan en el modelo médico, hegemónico y diagnóstico. Ese modelo hegemónico y diagnóstico que parte de la deficiencia y no se corre de la escucha activa o no hace una escucha activa de esa persona con discapacidad que puede relatar a lo mejor no en función de modo, tiempo, lugar, circunstancias. Pero hemos tenido muchos casos donde hemos acudido a ajustes de procedimiento vinculados con el uso de fotografías, el uso de gráficas, la necesidad de comunicación no verbal utilizando el propio cuerpo cuidando que no haya que no haya situaciones que puedan ser entendidas como sugeridas por alguna de las partes o el perito. Si cuando le preguntamos a una persona sorda o una persona con discapacidad intelectual qué parte del cuerpo te tocó y señalamos cuatro o cinco partes del cuerpo ya estamos limitando la respuesta. Si primero trabajamos con todas las partes del cuerpo y después le preguntamos qué parte te tocó entonces ahí damos más posibilidades a la escucha. Y también la interseccionalidad tiene que ver con niños y niñas con discapacidad. Los niños y niñas con discapacidad están sometidos a múltiples situaciones en un proceso judicial o bien porque de manera muy relevante son abusados de manera intrafamiliar por parte bueno de gente que debería cuidarlos. Muchas veces esos abusadores también son otras personas con discapacidad que no comprenden las normas sociales o que a lo mejor no pueden comprender las normas sociales que tienen que ver con la violencia y el abuso. Otras veces esos niños y niñas con o sin discapacidad participan en los procesos porque las mujeres con discapacidad son desproporcionalmente partícipes de procesos de medidas de abrigo en relación a sus hijos e hijas ni que decir las veces que tenemos que participar de procesos donde se plantean cuestiones vinculadas con la educación o la salud de los niños o el régimen de comunicación y estos niños por tener discapacidad no son escuchados. Los jueces resuelven en función del interés superior del niño con discapacidad sin una escucha activa de ese niño. Seguramente todo esto nos tiene que llamar a la reflexión para ver cómo removemos las barreras propias de la discapacidad y hacemos que la participación de las personas con discapacidad sea directa, es decir, que participan de manera concreta en el proceso en igualdad de condiciones sin interlocutores, efectiva, es decir, teniendo la garantía de ser oídos del modo en que puedan ser escuchados de manera igualitaria como todos otros partícipes del proceso y en el marco no sólo del acceso a la jurisdicción sino del acceso a la justicia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería agradecerles a los organizadores y autoridades de esta jornada ciertamente exitosa por la convocatoria por haberme tenido en cuenta y haberme convocado a participar de este encuentro con ustedes. Para mí siempre juntarme con colegas de la misma o de distintas disciplinas es un gusto y más aún si lo hacen permitiéndome participar de este prestigioso panel que, dicho sea de paso, me permitió encontrarme con con mi colega que hacía mucho tiempo no nos encontrábamos y nos estuvimos poniendo al día. Así que un poco la idea era teniendo en cuenta que es una convocatoria amplia y enriquecedora no solamente el tema de la salud mental y la discapacidad prevista desde el punto de vista civil y penal digamos dan muchas aristas y mucha tela para cortar por eso es que me anticipo en pedir disculpas que voy a tener que quizás retirarme un poquito antes y no quedarme hasta el final del encuentro que hoy nos convoca no por motivos patrióticos deportivos aclaro sino por cuestiones vinculadas a que siempre digo que me resulta extremadamente más sencillo la representación legal en el ejercicio de la tutela de 800 niñas niñas y adolescentes que la representación legal en el ejercicio de la responsabilidad parental de un niño así que bueno me pondré al día con él en mis tareas cuando salga corriendo aquí este encuentro bien un poco el tema de la convocatoria está vinculado a la violencia a la salud mental a la discapacidad y yo pensaba bueno a ver qué podemos aportar sobre este tema y en todo caso aportar en sentido de un paso más ¿no es cierto? porque por lo general cuando hablamos de violencia pensamos siempre en la urgencia en salir corriendo quienes trabajan en juzgados en asesoría saben de lo que estoy hablando y por lo general lo planteamos en términos de las medidas de protección de resguardo medidas cautelares previsión de acercamiento exclusiones de hogar en fin y quizás si bien no es una novedad esto propongo también un poco avanzar en sentido de el siguiente paso en tanto generación de un daño ¿no es cierto? esto es ¿qué pasa con quien ejerce violencia o quien es responsable de la comisión de un daño frente a otra persona digamos reaseguramos sus derechos en la que ahora inmediatamente las ponemos a resguardo y punto o quizás tocamos esta fibra digamos más sensible del ser humano dañador que tiene que ver con justamente esta función resarcitoria de la responsabilidad civil entonces en este orden primero si nos proponemos plantear algunas ideas y sobre todo algunos conceptos ¿sí? novedosos desde el ámbito del derecho civil parte general hacia las otras ramas del derecho tenemos que tener en cuenta que primero entonces la familia si bien es una unidad si bien es el núcleo básico de la sociedad etcétera esto no implica que haya una suerte de escudo protector en el cual no es permeable a las otras reglas del resto de las ramas del derecho y tanto es así que entonces ya no podemos seguir pensando como quizás alguna corriente planteaba de que tenía reglas propias y por el contrario más que la protección de la familia como en su conjunto tenemos que pensar también la protección de los derechos individuales de los sujetos de derechos que la componen en las relaciones familiares y muy especialmente si esos sujetos son sujetos en condición de vulnerabilidad como son claramente las personas con padecimiento mentales o en las cuales se puede encontrar en una situación de vulnerabilidad por discapacidad o en razón de la edad niños, niñas personas mayores etcétera por lo tanto lo primero que tener en cuenta es que vamos a aplicar reglas sobre sujetos que tienen terminologías y definiciones novedosas desde nuestro punto de vista ya que el Código Civil y Comercial de la Nación de hace un par de años trajo nuevas categorías para aplicar en este tema entonces pensamos cómo se aplican estas reglas cuando por ejemplo hay una persona con capacidad restringida involucrada o en todo caso cuando hay un apoyo involucrado porque la pregunta sería entonces ¿qué regula el Código Civil y Comercial en materia de apoyos? ¿cuál es la función de un apoyo de una persona que según nuestro código digamos está precedida por una sentencia de capacidad restringida para que luego se le implemente un sistema de apoyo para la toma de decisiones? y la verdad esto viene de la mano con que ¿qué puede o no puede hacer en definitiva una persona con capacidad restringida? y si yo les preguntara ahora ¿qué es lo que puede o no puede hacer una persona con capacidad restringida? ¿qué es lo que puede o no puede hacer una de apoyo? ¿cuál es el alcance de su función? ustedes dirán bueno depende de la sentencia claramente y tienen razón tienen razón pero lo que yo les propongo es que esto es correcto en parte al menos ¿por qué? porque en rigor la sentencia de capacidad restringida tras luego un proceso que que se lo suele llamar de determinación de la capacidad donde se discuten los alcances del ejercicio de la capacidad jurídica en rigor no es una sentencia que nace un repollo o que se va a aplicar en una isla desierta no hay una persona en una isla desierta con su sentencia no estamos hablando de una carta de derechos donde ahí está todo digamos es autosuficiente desde mi punto de vista la sentencia emana de un ordenamiento jurídico se adapta a las necesidades particulares del sujeto y luego va a ser aplicable en una sociedad jurídicamente organizada por ese propio ordenamiento por lo tanto hay un feedback hay un ida y vuelta entre el ordenamiento y la sentencia por lo tanto ¿cuál es el estatuto jurídico de una persona con capacidad restringida? depende de la sentencia claramente depende de la sentencia pero no alcanza con la sentencia el estatuto jurídico desde mi punto de vista es un conjunto de preceptos individualmente considerados para este sujeto en particular de acuerdo a esta sentencia en lo que se evalúa interdisciplinariamente más una serie de reglas generales aplicables a todas las personas que tengan una sentencia de capacidad restringida y implementación de apoyo por igual por el solo hecho de pertenecer a la categoría jurídica persona con capacidad restringida con un mecanismo de apoyo para asistencia en la toma de decisiones le son aplicables ciertas reglas a todos ellos independientemente del contenido de cada sentencia individual que es lo que hace la caracterización de esta construcción de este traje a medida por lo tanto tengo que ir al código a buscar más reglas acerca de qué es lo que tiene que es un apoyo salvo que las sentencias a partir de ahora se hablan de 500 páginas la parte resolutiva y cosa que está bien que así no sea digamos porque no hay que repetir lo que ya dice el código y esto de no repetir lo que dice el código me trae un poco a la memoria y lo siento a que tenemos cierta nostalgia de qué pasaba con el código de Vélez pensemos que Vélez en su redacción originaria no tenía todas estas luces no tenía la tecnología y cuando escribía libro tras libro literalmente los libros del código civil él pensó un sistema como binario de todo o nada blanco o negro pero las personas eran capaces o incapaces plenamente capaces o absolutamente incapaces y por lo tanto cuando uno iba a contratos a sucesiones a familia a responsabilidad y bueno evidentemente el código era coherente esta figura que yo siempre me gustaba graficarla como un reloj antiguo un reloj antiguo que nos puede parecer antiguo desde el punto de vista actual pero funcionaba era un engranaje que tenía todas piezas coherentes entre sí este aquí que este código se fue originando se fue flexibilizando se fue actualizando con el paso de las décadas y especialmente en el año 1968 con la reforma de la ley 17711 se ayuró un poco el sistema y pasamos a una solución intermedia que era un gris la sentencia de inhabilitación civil esto es la persona es capaz pero con ciertas restricciones especialmente en materia patrimonial y si bien había un curador ya era el curador representante del incapaz dos puntos insania barra sordomudez sino que era un curador asistente brindaba asistencia al inhabilitado esto es una persona por regla capaz pero con ciertas restricciones con lo cual cuando uno buscaba el resto del código ya empezaba a crujir un poco porque ¿qué es lo que pasó? fuimos actualizando lo que era la parte general del código civil que en rigor no tenía una parte general pero la parte de persona y capacidad jurídica pero no íbamos actualizando a propósito de estas reformas parciales lo que pasaba con el resto del ordenamiento con el resto del código con el resto de los libros ¿sí? y esto ni hablar cuando entra en vigencia la ley salud mental en el año 2010 agrega un artículo no 152 bis 152 ter que no hacía buena partida ahora acá sentencia de incapacidad y de inhabilitación hay que especificar qué actos y funciones se le restringen del sujeto procurando que la autonomía sea la mayor posible y las limitaciones de carácter excepcional y demás pero aquí también teníamos un curador porque en el código civil todo se resolvía vía curatela aunque ahora ya habiendo desembarcado esta famosa frase el traje a medida donde los jueces tenían que en caso por caso por caso por caso ver qué es lo que efectivamente podía digamos hacer el sujeto por sí mismo y en todo caso para qué requería un tipo de restricción pero siempre a través del curador con lo cual acá el código se terminó de partir todo porque evidentemente no estaba preparado para que haya una persona con capacidad jurídica restringida de manera gradual la parte general hablaba de gradualidad y la otra parte empezaba hablando de insania el código nuevo intenta de alguna manera ayornarse actualizar esta situación y por lo tanto ahora sí en la parte general que habla de persona humana de ejercicio de capacidad jurídica tenemos tres tipos de sentencias de capacidad restringida que es la regla con la consecuente implementación de apoyo la excepción que es la incapacidad con la consecuente designación de un curador y un caso bastante atípico de verlo en la práctica que es la inhabilitación por caso de prodigalidad también con la asistencia de un apoyo que es lo que termina la sentencia y cuando voy a la otra punta del código me encuentro con que sí ahora hay personas capaces hay personas incapaces y hay personas con capacidad restringida por lo tanto el código ya tiene cierta lógica de funcionamiento sin embargo cuando voy a los apoyos que ahora la regla es la capacidad restringida y la incapacidad es la excepción que es lo que dice el código de los apoyos y tengo un artículo 43 que me habla así general de que son los apoyos que son judiciales y transjudiciales con lo cual es un concepto amplio en definitiva me está hablando de los apoyos del artículo 12 de la convención que muy bien mencionaba Mariano esto es el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica y todos sus términos amplios podremos concluir que también incluye los apoyos del artículo 19 de la convención los conocidos como apoyos en la comunidad esto es para sostenimiento de una vida autónoma en su núcleo familiar y comunitario de modo que pueda vivir en su seno familiar y ahí no está institucionalizada la persona es decir no se condice necesariamente con la toma de decisiones con trascendencia jurídica estos apoyos y estos son recogidos por el código pero de un modo bastante genérico el artículo 32 párrafo segundo me habla bueno capacidad restringida del signo apoyo el artículo 49 bueno perfecto al inhabilitar del signo apoyos y no mucho más en estos temas justamente los que nos encontramos es que hay que aplicarle reglas que ya conocemos nosotros a categorías nuevas a personas nuevas con títulos nuevos con funciones nuevas y no solo es un cambio de nombre es un cambio de función y en definitiva la pregunta está latente es si yo a los apoyos le aplico o no las reglas de la curatela si yo concluyo que a los apoyos le las aplico las reglas de la curatela y poco hemos avanzado en nuestro nuevo código digamos porque en definitiva es cierto que la curatela tiene tres artículos 138 a 140 el 138 me dice me remite a las reglas de la tutela 104 a 137 y el 104 me remite a las reglas de la responsabilidad parental 638 en adelante con lo cual tengo una vasta cantidad de artículos regulando en definitiva la curatela y los apoyos bueno depende de cada sentencia y la sentencia ¿qué es lo que puede prever? ¿todo puede prever una sentencia? ¿puede prescindir del ordenamiento jurídico que le da origen y dentro del cual se va a tener que aplicar nuevamente? entonces me encuentro con que los apoyos curiosamente que son la regla ahora están muy escuetamente regulados en el código ¿sí? y entonces esto merece un esfuerzo interpretativo para hacerse ciertos aspectos del código se lo aplico también a los apoyos y en definitiva ciertas cuestiones vinculadas a la incapacidad se lo aplico a la persona con capacidad restringida porque evidentemente en los apoyos no hay una remisión legal como si la hay en la curatela que me remite a la tutela y me remite a la responsabilidad parental en los apoyos no existe esta remisión legal se podrá acceder vía analogía entonces que es una regla del derecho civil para los penalistas mala palabra pero para nosotros es el pan nuestro de cada día la analogía se podrá por esta vía llegar digamos a aplicar ciertas reglas propias de la incapacidad de la curatela de los apoyos en fin en cualquier caso sabemos que evidentemente si permitimos aplicar reglas generales en materia de responsabilidad a las relaciones familiares por ejemplo con causa en la violencia que generan un daño tengo que pensar en la obra antijurídico la violencia es contra el ordenamiento jurídico la violencia no está justificada salvo que sea deslegítima defensa por ejemplo pero bueno tengo también que pensar en un factor de atribución que es subjetivo que es subjetivo esto es basado en la conducta del sujeto la culpa o el dolo o por ejemplo en el vicio y riesgo de la cosa el factor subjetivo u objetivo respectivamente el nexo causal esto es no solamente poder determinar la autoría del sujeto dañador sino en todo caso los alcances de la proporcionalidad de este daño que va a ser resarcible que consecuencias en materia de obligaciones por ejemplo remotas deberían también ser indemnizadas en esta idea de reparación integral del daño siempre y cuando siempre mejor dicho dentro del ámbito de la función resarcitoria del daño no la función preventiva que evidentemente falló en nuestro análisis con lo cual las dudas que nos surgen son las siguientes por empezar el código no siempre resuelve todo a la luz de la capacidad o la incapacidad o la capacidad restringida a veces lo resuelve a la luz de otros parámetros uno de ellos es la discapacidad hay ciertas reglas del código que se aplican de acuerdo a que haya una discapacidad una situación de discapacidad por ejemplo claro ejemplo la mejora estricta a favor del heredero con discapacidad yo no beneficio al heredero con capacidad restringida con incapacidad que la puede tener pero el factor digamos que hace beneficiar a la mejora es la situación de discapacidad y para mi gusto y creo que Marino va a coincidir no la definición del artículo 48 ni del 2448 que son tomadas de las leyes argentinas sobre discapacidad la 22431 y la 24901 pues justamente recogen este modelo médico rehabilitador digamos de cómo se concibe la discapacidad sino a la luz de la definición de la propia convención del artículo 1 donde el foco no está en la deficiencia sino en las barreras ataquemos las barreras digamos en torno a que en ese y de vuelta es donde nace la discapacidad en la barrera que me permite inaccesibilidad para el ejercicio por sí de los derechos y uno de estos ejemplos es la gran discapacidad ustedes saben que cuando bueno termino que hay que dilucidar en el caso concreto qué significa pero en definitiva si yo sufro un daño yo tengo soy legitimado para demandar digamos ese desarcimiento incluyendo mi daño moral ahora bien si yo me muero producto de esta de esta obra antijurídico son mis comúnmente llamados herederos forzosos quienes pueden demandar por ejemplo el daño moral pero no solo eso el código determina las situaciones de gran discapacidad cuando la persona se encuentra en situación de gran discapacidad hay también los herederos legítimos legitimarios estos herederos forzosos digamos por ejemplo un hijo un progenitor cónyuge puede demandar este daño moral en tanto y en cuanto producto de este daño se haya generado una situación de gran discapacidad dice el código hay un plazo de prescripción de 3 años y no me interesa ni la suspensión esto es frenar el reloj y luego retomarlo no me interesa la interrupción frenar el reloj y pasarlo de cero sino la dispensa del plazo de prescripción cuando el código habla de dispensa del plazo de prescripción estamos pensando que una persona sufrió un daño tiene que demandar y tiene un plazo y por ejemplo por X motivo no puede hacerlo bueno acá partimos la base de que el plazo se cumplió la dispensa del plazo ya cumplido por razones de seguridad jurídica se considera que esta solución es mejor que la idea por ejemplo de la suspensión entonces finalmente el código dice bueno momento si vos estás en una situación de incapacidad una sentencia de incapacidad vencido el plazo vos podés desde que recobraste tu capacidad o que por ejemplo ya contás con un representante legal que son las cosas que obstaron en definitiva que vos podás accionar bueno tenés 6 meses de gracia para accionar ¿qué pasa con la persona con capacidad restringida que sufre un daño por violencia? ¿qué pasa con el apoyo? encuadran en la última parte donde dice en el caso las personas incapaces sin representantes el plazo de 6 meses se computa desde la cesación de la incapacidad o la aceptación del cargo por el representante la persona con capacidad restringida no es incapaz y el apoyo no es representante legal ni siquiera cuando el apoyo detenta ciertas facultades de representación para determinados actos eso no lo convierte en representante legal del sujeto le confiere facultades de representación para ciertos actos pero no es un representante legal entonces Clemento no encuadra entonces pareciera ser que en nombre de la capacidad lo perjudico en orden a posibilidad de iniciar una acción de daño para reparar el resarcimiento para hacerse el resarcimiento bueno pero fíjense que en la primera parte del artículo plantea también que el juez puede dispensar justamente la prescripción ya cumplida al titular al titular de la acción si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción dificultades de hecho que son dificultades de hecho que una persona no puede accionar bueno por acá se podría digamos eventualmente colar estas excepciones ¿por qué? una dificultad de hecho hay dos posibilidades de entenderlo que es un dato objetivo aplicables a todos por igual y por lo tanto a todos nos podría afectar una situación de guerra de conmoción interior si Argentina hubiera perdido la fraternidad con Francia o sea algo que cualquiera hubiera podido verse imposibilitado de accionar sin un contexto de esas características pero yo tomo este concepto de un punto de vista subjetivo que es el que proponemos en definitiva no afecta en general a las personas afecta al sujeto individualmente considerado y por lo tanto por ahí se podría pensar en una dispensa de plazo de prescripción ya cumplido para una persona con capacidad restringida que tiene un apoyo y que por ejemplo por esta dificultad de hecho no estoy diciendo que tener capacidad restringida y tener apoyo implica dificultad de hecho no estoy diciendo eso estoy diciendo que podría eventualmente en el caso presentarse ese supuesto y poder ingresar por ahí la dispensa ahora bien cuando analicemos responsabilidad por estos daños en materia de apoyos curatelas y demás tenemos que analizar varios niveles por un lado la responsabilidad del apoyo y de los curadores por el hecho propio de los apoyos y curadores por otro lado la responsabilidad de los apoyos y curadores por el hecho ajeno por lo que la persona con capacidad restringida o la persona con incapacidad le hizo un tercero básicamente y finalmente la responsabilidad del establecimiento a su vez por los daños sufridos por la propia persona alojada de ese establecimiento y finalmente por los daños que esa persona le causó un tercero ahora bien ¿de dónde salen los apoyos? ¿qué son los apoyos? ¿de qué ordenamiento jurídico a distancia de qué sentencia? bueno acá yo planteo en definitiva qué es lo que tiene que tener en cuenta un juez para dictar una sentencia en este caso de capacidad restringida esto es de implementación del sistema de apoyos para entender cómo funciona el apoyo en definitiva y qué reglas debo aplicarles básicamente tiene que tener un encuadre jurídico para la sentencia esto que parece obvio me canso de ver permanentemente hay muchos ejemplos de sentencias que no determinan cuál es el encuadre jurídico el encuadre jurídico así como sería como el artículo del código penal y una sentencia penal imagínense a veces probablemente leyéndola uno deduce cuál es citamos un supuesto de lesiones gravísimas etcétera por más que no mencione el artículo pero básicamente artículo 32 párrafo primero capacidad restringida artículo 32 párrafo cuarto incapacidad artículo 48 inhabilitación eso sería el encuadre jurídico la extensión y la intensidad esto no aplica quizás en una sentencia de incapacidad donde decirle un curador pero la sentencia de capacidad restringida en tanto que traje a medida yo parto lazo de que tengo que especificar qué actos requieren de la implementación de un apoyo como condición de validez del acto jurídico tema asterisco para trachar la parte las condiciones de validez de los actos jurídicos a la luz de que uno lee la sentencia porque es un tema muy interesante y la intensidad la extensión es la enumeración de actos la intensidad es con qué carácter interviene ese apoyo respecto a ese acto con o sin facultad de representación por ejemplo un apoyo más o menos intenso para tal o cual acto extensión intensidad la condición de validez va a estar dada justamente por la connotación que tengamos en base a extensión e intensidad y pluralidad antes el curador era unipersonal el curador hacía todo ahora el apoyo puede ser plural entonces qué pasa que hay más de un apoyo qué funciones tiene qué responsabilidad tiene más de un apoyo dividimos las funciones actúan en forma conjunta indistintas lo que hace uno se presume consentido por el otro o ambos tienen que difirmar todo esto hace la condición de validez del acto y hace en definitiva la responsabilidad de ese apoyo a los fines de juzgarlo luego y bueno la modalidad de actuación justamente refería a esto de si hace falta aplicarle la regla de la responsabilidad parental o no o en definitiva no hay una remisión ilegal estamos diciendo acá sí tiene que surgir de la sentencia ahora bien para ir ya en la recta final el código regula en el 118 la responsabilidad por el hecho propio del tutor que por el 138 la extiendo el curador es un supuesto clásico de responsabilidad subjetiva basada en el culpa o dolo del sujeto en este caso el apoyo del curador perdón del tutor perdón del tutor o del curador quiero decir qué pasa con el apoyo se lo aplico o no se lo aplico ya va la respuesta cuando paso al 1756 que me habla de la responsabilidad por el hecho del tercero luego la responsabilidad objetiva de los padres viene la responsabilidad de los tutores curadores y delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental supuesto de responsabilidad indirecta algunos autores lo consideran supuesto de responsabilidad objetiva de factor objetivo pero la mayoría se inclina y yo adhiero a la mayoría en este caso claramente el supuesto de responsabilidad subjetiva basada en el dolo y la culpa lo que pasa es que lo que plantea la doctrina que es un supuesto de dolo o culpa se invierte la carga de la prueba se presume la culpa lo que plantean entonces sería un supuesto donde hay que demostrar justamente como dice el código se liberan se acreditan que le hace imposible evitar el daño lo que pasa cuando dicen que es imposible evitar el daño algunos agarran esta frasecita para decir que es un supuesto de objetividad pero en realidad no lo es y acá hay que distinguir este artículo refiere a la responsabilidad del apoyo en todo caso veremos si aplica o no o del curador por el hecho del incapaz frente a un tercero por eso cuando la doctrina dice no pero a veces confunde porque el 118 y 138 dice que es subjetiva y acá dice que es subjetiva no en el momento esto es subjetiva también y aparte el 118 y 138 es la responsabilidad por hecho propio esto es la responsabilidad por hecho ajeno esto es la responsabilidad que le cabe al curador por el hecho del incapaz frente a un tercero supuesto es responsabilidad indirecta lo que ocurre que que hacemos con el apoyo la persona con capacidad de arte y energía es incapaz el apoyo es el equivalente al curador entonces hay que tener en cuenta que en los supuestos de responsabilidad indirecta donde el curador responde por los hechos del incapaz frente a un tercero aplico la regla de la responsabilidad subjetiva con inversión de la carga de la culpabilidad en cambio lo supuesto de apoyos yo sostendría que no encuadran acá no puedo hacer extensiva al apoyo la responsabilidad indirecta que tendría un curador por los hechos del incapaz y en todo caso el apoyo si sería responsable por sus propios actos por su propio daño causado en el marco del ejercicio de función como está previsto expresamente 118 y 138 para el curador y que no ven ningún obstáculo para que por las reglas generales también se le apliquen al apoyo es decir el apoyo responde por sí por lo que hace en el daño respecto de la persona con capacidad restringida más no responde en forma indirecta por lo que la persona con capacidad restringida hizo respecto a un tercero aparte no lo tiene bajo su cuidado no tiene la guarda no tiene esta connotación propia de la tutela barra curatela el apoyo funciona de otra manera funciona para asistirlo en el ejercicio de la capacidad jurídica sin perjuicio pues aclaraba estos apoyos con sustento en el artículo 19 de la convención que son apoyos en la comunidad así conocidos finalmente para ir cerrando antes que me llegue el papelito las responsabilidades de los establecimientos en toda internación se juegan varios derechos si básicamente a la luz de la ley salud mental la llave que abre todos los derechos es el consentimiento informado la regla es que yo libremente accedo a un tratamiento por salud mental o adicciones bajo la modalidad de internación y excepcionalmente cuando hay riesgo cierto inminente pase para terceros cae la libertad la autodeterminación y pesa más la protección del derecho a la vida la integridad a la salud etcétera ahora bien qué entiendo yo por responsabilidad de establecimiento y qué entiendo yo por internación con la ley 21 de 14 que esto se aplicaba en provincia acá en capital federal digamos era una ley nacional pero con sentido de territorios nacionales en la época de tierra de fuego por ejemplo capital federal decía refería a la internación de personas en establecimientos públicos privados de salud mental o de tratamiento para afectados de enfermedades mentales alcohólicos crónicos o toxicómanos todas esas palabras que a mí me encantan o sea cada vez que tengo que mencionarlas nuevamente pero era una definición esta ley anterior basada en la lógica de que las personas estaban acá en este lugar y estaban internadas porque partía la base del monovalente el hospital especializado y no el hospital general ¿sí? entonces a partir de la ley de salud mental es más difícil determinar cuando una persona está internada porque evidentemente una persona con un padecimiento mental si está acá mencionan muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires o en el hospital federal si está en estos hospitales está interna por salud mental claramente ahora tienen que ser internadas en hospitales generales ergo la persona con un padecimiento mental internada en el área de traumatología en hospital general ¿está internada? está internada pero no por salud mental a luz de esta ley por lo tanto en definitiva no cuadraría un control judicial eventualmente pero en definitiva yo acá les dejo en el material una suerte de definición de que se entiende por internación por salud mental a la luz de todos los requisitos de la ley de salud mental pero tenemos que tener en cuenta que cuando analizamos la responsabilidad del establecimiento no importa que esté internada o no la persona no importa que esté alojada en ese establecimiento y acá abre el juego por ejemplo para los geriátricos donde hay personas adultas mayores donde no están internas por salud mental aun cuando tengan por ejemplo algún problema de salud mental algún padecimiento mental pero justamente no cuadrarían esta definición anterior de que se entiende por internación por salud mental gran vacío si los hay para que discutamos en otro contexto cómo controlamos los alojamientos que no son voluntarios en los geriátricos pero antes que se empiecen todos a gritar voy a seguir con el tema porque en definitiva esta regla de responsabilidad abarca todo este tipo de establecimientos es más ni siquiera de personas mayores puede ser de niños niñas adolescentes también está despojado de la idea del apoyo lo que ocurre es que evidentemente hay muchas personas con discapacidad o con padecimientos mentales que están alojados en establecimientos que no son necesariamente establecimientos de salud mental son residencias por ejemplo hogares etcétera hogar con centro de día hogar con centro de terapéutico geriátricos más complejos aún los gerontos psiquiátricos donde ya se mezclan mucho los límites pero en definitiva ¿qué pasa con los daños que sufre la persona? o que causa la persona? bueno acá hay que distinguir el 1756 me regula la responsabilidad indirecta de las autoridades del establecimiento por los daños causados por las personas alojadas allí frente a terceros donde es un supuesto de responsabilidad subjetiva donde la culpa no se presume y hay que demostrarla y no es lo mismo esto la responsabilidad por los casos de violencia de daños que sufre la persona ingresada al establecimiento porque esos daños son un supuesto que ya no es una responsabilidad subjetiva es una responsabilidad objetiva basada en la ley de defensa del consumidor y la constitución nacional por lo tanto una cosa es el daño que la persona alojada produce un tercero y la responsabilidad es las autoridades de establecimiento 1756 y otra cosa es el daño que sufre la propia persona alojada no que genera que sufre ella donde la responsabilidad del establecimiento es objetiva y en cualquier caso respecto de terceros es un supuesto donde acá sí no se presume la culpa sin perjuicio de que siempre existe la posibilidad judicialmente de redistribuir y la famosa carga dinámica probatoria a la fin de determinar justamente sobre quién pesa la carga de la prueba espero haber cumplido con el tiempo así que bueno muchas gracias 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 Gracias.